En el día de hoy vamos a hablar de la película Spider-Man Into the Spider-Verse Miles Morales estará balanceando su vida entre ser un estudiante a convertirse en Spider-Man Cuando Kingpin usa el Super Collider, atraerá a otros Spider-Mans de otros universos Ok, wow Ustedes saben que yo nunca reseño una película vieja, al menos que sea algo muy especial Algo que sea como, no sé, un aniversario o algo parecido Pero yo no soy de esas personas que habla de películas que ya pasaron como que 5, 10 O desde el momento que se creó el canal Todas las películas que se estrenaron antes de la creación de mi canal No hay ninguna reseña o algo parecido Pero hoy es jueves y mañana se estrena Across the Spider-Verse La secuela de Into the Spider-Verse Y por supuesto yo quería dedicarle una opinión a Into the Spider-Verse Porque no les voy a mentir y esto no es como un clickbait O no es una exageración o algo parecido Pero al menos conmigo, Into the Spider-Verse Fue la película que me hizo cambiar de parecer Y ver desde un punto de vista diferente a lo que es la animación Y hasta cierto punto el género de Super La manera como se pueden crear las historias La manera como se pueden animar las películas y demás Ya que yo estoy de acuerdo con algo que dijo James Gunn en un video Creo que era en Jaiku Cuando estaba hablando de sus películas de cómics favoritas O de novelas gráficas y demás Tanto para James Gunn como para mí Into the Spider-Verse es la mejor película que se haya creado Dentro de este subgénero de Super-Verse Rápidamente voy a decir La única queja que tengo con la película Si solo es una mínima queja Una mínima queja Pero es algo muy estúpida para lograrnos con lo bueno y demás Y es que la única queja que tengo con esta película Obviamente va a haber spoilers y demás Es como carajos Kingpin puede entrar a puertas A elevadores A vehículos y demás Ustedes miren la anatomía del cuerpo de Kingpin O sea la forma y demás Es extrañísimo la manera como sale del coche Cuando va a visitar a Lee O sea Doctor Octavius Cada momento que veo esa escena de Kingpin saliendo del vehículo Yo me estoy cagando de la risa Porque dije Wey es que no tiene sentido wey O sea no tiene lógica Pero a la vez me encanta Porque o sea Respeta del cuerpo de Kingpin O sea todo ancho Todo de no mames wey Esto solo se vería en una viñeta de cómic Pero ya que tondo O sea esa tontería y demás Toda la película se me hace perfecta O sea no les voy a mentir Se me hace una película perfecta Que no tiene ningún error Cada engranaje en esta película Me terminó convenciendo de una manera increíble Es una de esas películas Que siempre tendrá una sonrisa Durante toda su duración Yo recuerdo verla hace Perdonen por si hay ruido en el fondo Es que ahorita están las aves Son como Ahorita están los pajaros en el clásico Pi 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 Son las 13.11 de la madrugada Siempre los pajaros están haciendo un montón de ruido Durante la madrugada Pero ok Pero sigamos Yo recuerdo ver esta película No sé si fue una semana Después de que se estrenó Pero yo recuerdo Que primero vi a Aquaman Y yo me enojé Machín Porque yo no quería ver a Aquaman Y mi familia me dice Ay es que Aquaman va a estar machín Aquí en tu despacio Porque o sea ¿Quién chingados quiere ver Una película animada De un superhéroe Y más de Spiderman Y a la vez que no es Peter Parker Si no es Miles Morales ¿Quién chingados va a querer ver Una película de un Spiderman Que no es Peter Parker Y a la vez es una película animada A nadie le gustan las películas animadas Y parece como si fuera Un especial navideño Y yo recuerdo que me enojé Y no me terminó gustando Aquaman Ya lo dije Ya lo dije Lo siento Lo siento Lo siento Se me hace mediocre Aquaman Pero ni modo Que continuamos Y yo recuerdo que estaba tan enojado Y dije ¿Sabes qué? La voy a ver entre Nochebuena Navidad O después de Navidad 24, 25, 26 de Diciembre Porque si recuerdo las fechas y demás No recuerdo exactamente Cuando caí O sea no sé si fue después o antes Porque mi familia no se sale Antes, durante y después de Navidad O sea es una locura dentro de mi familia Con las festividades navideñas Y yo recuerdo que de la nada Le dije a mis padres Me pueden llevar al cine de la ciudad O sea yo en ese momento No visitaba los cines en Estados Unidos No iba a los cines en Estados Unidos Porque yo no sabía tan bien el inglés Solo como que comprendía Pero pues no lo hablaba Y había algunas palabras que decía ¿Qué pedo? O sea no entiendo nada y demás Pero dije Quiero ver Into the Spiderman Y pues mi mamá de madre Que está en inglés y demás Y recuerdo Que el cine estaba lleno Pero no estaba lleno Para ver Into the Spiderman Estaba lleno para ver Aquaman Y en mi función de Into the Spiderman Vi que la sala estaba sola Y cuando comenzó la película Nadie entró Literalmente estuve solo Viendo una película en el cine Y eran las 2 de la tarde Y dije ¿Qué diablo sucedió? Y gracias a que estuve solo Fue una de las experiencias Más satisfactorias Más hermosas Que haya vivido en el cine Porque Into the Spiderman Es una de esas películas Al menos conmigo Que yo me conecté Tan cabrón con la historia Tan cabrón con los personajes Tan cabrón con toda la construcción Con toda la analogía Con toda la animación Y todas las referencias Referentes a Spiderman Y al cine de superhéroes Y a las burlas y demás Que fue de esas experiencias En donde yo estaba Aplaudiendo solo Y pues por momentos gritaba Obviamente lloré con varias escenas Que luego vamos a tocar En esta crítica Y muchas cosas Y cuando finalizó la película Yo estuve completamente callado Ni hice ningún gesto Ni hice ningún ruido Ni nada de ello Mis papás estaban afuera del cine Y yo me metí en el coche Y usualmente Cuando yo termino de ver una película Les digo Ah pues me gustó o no me gustó Durante el trayecto del cine A mi casa No dije ninguna palabra Ninguna Durante ¿Qué? 5 o 10 minutos Porque había tráfico Y estoy como que O sea dentro de mi Está ocupado O sea que acabo de presenciar O sea acabo de presenciar Historia Porque la niña te dije Acabo de presenciar Historia Y no solo dentro del género Superhéroes Sino en la animación Y ya cuando llegué a la casa Les dije Ya les voy a decir lo siguiente Es una chingonería de película Es perfecta Se van a arrepentir De no haberla visto en el cine Y a la vez dentro de todo Esta película Va a causar un impacto Gigantesco En la industria de animación En Estados Unidos Y dicho y hecho Cada película A partir de que se estrenó Into the Spiders O sea después de Into the Spiders Y que ganara el Oscar Porque ya había dicho Que iba a ganar el Oscar Desde que salió el trailer Ya casi todo le quería Copiar el estilo pues Es como wey Yo presencié eso En una sala de cine Y solo Es de las mejores Experiencias Que he tenido En mi vida En una sala de cine Estoy viendo historia Y hay gente Que está dudando Si verlo o no O sea fue como Wey estoy viendo historia Ya vamos a hablar De la película en sí Porque quería Desahogarme con esa parte Pero bueno O sea para que Entiendan la importancia Hasta cierto punto Que yo tengo Con la película O que la película Tiene conmigo Se nota el amor Por el personaje Y su significado Durante cada una De las escenas Por detalles Que se ven en cada frame O por la forma Que están construyendo Los personajes Desde Miles Morales El tío Aaron O sea Prowler Gwen Stacy Spider-Win Peter B. Parker Jefferson Davis Anne May Rio Morales Peter Parker Penny Parker Y Spider-Man Noir Cada uno de los personajes En esta película Tiene diferentes capas Diferentes estilos Y que genuinamente No se siente tan repetidos Con cada Spider-Man Que vemos en la película Por ejemplo No se parece a nada El Peter Parker Del universo de Miles Morales Con el Peter B. Parker Del otro universo Que tiene más experiencia Siendo Spider-Man Porque o sea Peter Parker Es el clásico Ah todo me sale bien Soy guapo Soy güero Y la mamada Y estoy protegiendo la ciudad Tengo el amor de mi vida Y la mamada Mientras que Peter B. Parker Es como a ver Si es esas cosas Hasta cierto punto Pero mi vida Se fue al carajo Después de un tiempo Se murió mi tía May Me divorcié de MJ Porque tenía miedo De tener hijos con ella Ya no estoy en forma Ya nadie me quiere Mi restaurante Con temática Después de más Se fue a la mierda Y entre otras cosas Que genuinamente Sientes una diferencia Cabrona Hasta la personalidad Porque Peter Parker Es más como que Este Spadema Clásico Pues en donde te puede ayudar En donde te puede decir Ah yo luego te ayudo Y la mamá Mientras que Peter B. Parker Es como güey Yo ya estoy hasta la madre Llevo más de 20 años Siendo Spiderman Yo ya me quiero retirar Yo ya me quiero largar De este universo Vete a la verga niño Yo no quiero ser tu sensei Y tú seas mi aprendiz O sea no quiero eso güey O sea Es ridículo Y lo que más me encantó De Peter B. Parker En sí Es que realmente Vemos un desarrollo O sea no lo vemos Como que Ah sí Es el personaje En secundario Es el típico Es el clásico maestro En esta clase de películas En donde le va a enseñar El heredero O al aprendiz Y demás No güey O sea lo vemos Desde el inicio De siendo un Spiderman Algo pesimista En que realmente Es como güey Yo solo me quedo Largar de aquí güey Me vales ver Pero mientras va avanzando A la película Vemos que otra vez Está disfrutando De ser Spiderman Disfruta estar Con Miles Morales Con Gwen Stacy Y la manera Como se le entrega A la ideología De ser un Spiderman Para que al final Le diga a Miles Morales Pero güey Como que de la nada Se me antojó Tener hijos O sea Deseo tener hijos No sé Porque yo es como Güey Miles Morales Te cambió la vida Güey Está chingonsísimo El arco De Peter B. Parker También la de Gwen Stacy Siento que a lo mejor En la cross de Spiderman Bueno lo que he escuchado Es que sí Pero lo más probable Es que le dé más desarrollo En la secuela Porque aquí sí nos explica Cómo Gwen Stacy Se ha ido distanciando De la gente Desde que perdió A su mejor amigo Que sería Peter Parker De su universo Ya que pues Lo mató por accidente Si se lo puede decir así O sea lo mató por accidente Tiene que salvar la ciudad Y la mamada Y pues Un mal golpe O algo que sucedía En su universo Pues acabó con la vida De su mejor amigo Si vemos ese distanciamiento Que intenta aplicarle Tanto a Miles Morales Como Peter B. Parker Para que no tenga Un lazo Familia Si se lo puede decir Y cada momento Que la vemos Con Miles Morales Se me hizo muy genuino Un desarrollo romántico Creo que no lo aceleran Sino como que va Poco a poco Ok nos conocemos Nos hablamos Tenemos que salvar El universo O el multiverso Y demás Pero todavía No somos novios Solo somos amigos Pero se siente Esa chispa Que honestamente Quiero ver Cómo lo exploran En Across the Spider Ya los demás Peter Parkers Como Penny Parker Peter Parker Y pues obviamente El Spider-Manuar No tiene tanto desarrollo Cada uno Pero aún así Son tan memorables Por ejemplo Nicolas Cage Es Spider-Manuar Yo solo la he visto En inglés No la he escuchado Que del doblaje Y demás Pero Nicolas Cage Como Spider-Manuar Hace un gran trabajo O sea le agrega su chispa Le agrega como que Un poquito de su locura Pero le queda perfectamente Al personaje Porque se siente tan libre La manera como se expresa El cómo el Peter Parker Habla de una manera Como si estuvieron En los años 30 En la manera como Hace los chistes En la manera como Los implementa En la manera como Pelea Como se mueve Y la neta Es que se está bien cabrón Obviamente con el de Penny Parker Lo único que tenemos Hasta cierto punto con ellos O sea como un lazo importante Es todo lo que tiene que ver Con el robot y su padre Si termino llorando Cuando el robot se muere O sea si fue como Wey Si está fuerte O sea aunque sea una tontería Pero Yo Molini Como Peter Parker A mí me da un montón de risa Porque Es tan estúpido Pero a la vez Tan carismático Que refleja Perfectamente Lo que era una caricatura En ese entonces A los típicos Cartoon Como se le llamaba A los Looney Tunes Y demás A mí me mama El momento Cuando dice Dos Ah folks Espera ¿Puedo decirle eso? No lo impusieron No lo impusieron Derechos Y demás Yo digo Wey Está cagado Wey O sea Cada momento Que yo Molini Hicía algo Con el personaje De Peter Porque yo me cagaba De risa Y esta pelea Que tiene con el Scorpio Wey Está cagadísimo La madrina Que le da Y demás Rápidamente Yo lo de Kingpin A ver No es un villano Que digamos Que le diera una complejidad O algo parecido O sea Si tiene una historia Muy trágica Con todo lo relacionado Con Vanessa Y su hijo Y cómo los perdió Que la neta Me mama Y cuando digo esto Me mama El estilo de animación Que pusieron En el flashback Cuando la película Nos relata Cómo murió Tanto Vanessa Como su hijo No sé si se puede decir Como si fuera Una pintura Del nacimiento O algo parecido O sea Yo no sé los nombres De las pinturas O sea Lo estoy diciendo Como un triple Así Pero me encanta Ese estilo Me encanta Cómo se ve Y es como Wey Le das personalidad A Kingpin Le das muchísima Personalidad A Kingpin Y como había mencionado En sí Kingpin No es tan complejo O sea Es una historia Trágica Pero a la vez Hasta cierto punto Simple La manera Como Liv Shrugger Lo interpreta A Kingpin Está cabrón La manera Como canaliza El enojo Su ira Cada momento Que putea A alguien Cuando mata Al tío De Maíz Morales O al pite Parque Del universo De Maíz Morales Está cabrón O sea Es un villano Que dices A la verga Wey Este cabrón Da muchísimo miedo Algo que realmente Me ha encantado De todas las versiones Que hemos visto De Spider-Man O sea El Peter Parker De Tom McGuire El de Adam Graffman Y por supuesto El de Tom Holland O sea Tienen diferentes contextos Tienen diferentes vidas Diferentes perspectivas De cómo ser un Spider-Man Y cómo equilibrar Su doble vida O sea Su vida personal Con la de ser un superhéroe Y por supuesto Cuando se estrenó La película Yo quería saber Cuál iba a ser La historia De Maíz Morales Si he leído uno Que otro cómic Pero seamos sinceros No es lo mismo Adaptar un cómic O sea Exactamente Con de No mames Voy a adaptar Lo mismo Que hemos visto En live action Y algo que me sorprendió Gratamente Del personaje De Maíz Morales Es que tiene un arco Y una historia Tan rica O sea Literalmente Tan rica 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 Que yo lo considero Uno de los mejores Arcos de personajes Que he visto En una película De superhéroes O sea Dentro del protagónico Ya que sí No es una persona En donde está perdiendo Su inmortalidad Y tiene que valorar Los últimos momentos De su vida Acompañada de una familia Entre comillas O no es alguien Donde su moral Se va a ver cuestionada Durante la película Es un simple muchacho Que tiene como Entre 15 a 17 años Que va a la escuela Que va a la preparatoria Y por obvias razones Tiene unas expectativas Tan gigantescas Y tan cabronas Al menos conmigo O sea A nivel personal Sí me sentí Un poquito identificado En ese aspecto Porque a ver No les voy a mentir No he estado en una escuela Tan high Como la de Maíz Morales O algo parecido Pero seamos honestos Nosotros cuando éramos Adolescentes O adultos jóvenes O al menos ahorita yo Que soy adulto joven Y que voy a la escuela En la universidad Y demás Tenemos unas expectativas Gigantescas En poder graduarnos En poder tener Una mejor vida En poder tener Una vida tranquila Y no estar en un hoyo No estar en algo malo No desperdiciar nuestra vida Y demás Y vemos como Maíz Morales Tiene que jugar demasiado Con las expectativas Que le tienen sus padres Porque su papá Espera que realmente Maíz Morales Aproveche la oportunidad De la escuela En donde él va Porque pues lo ganó Gracias a un examen Que la aprobó Luego pues su mamá Es como que Sí no pasa nada Mijo Pues vas a estar Con nosotros No importa si lo vas A hacer bien Y demás Pero esperemos Que lo logres De una mejor manera Tus estudios Y demás Y luego miramos Toda esta secuencia Cuando Maíz Morales Está en la escuela Lo vemos todo apresurado Lo vemos como que Con tanto peso Por exámenes Trabajos De esta clase Otra clase Y demás Que sí sientes Un gran peso Y me encanta Que antes de la picadura De la escuela Una Maíz Morales Le dice En algunos aspectos La vida personal Está presente O sea pues Que está en el techo Cada vez que veo Recordar eso La volví a ver Hace dos días Y me agarra el sentimiento Todavía O sea Lo tengo aquí O sea Lo tengo presente En mi cabeza O sea Es que Es algo que me encanta Mucho Porque No voy a decir Que es algo Que se ve recurrentemente En las familias Por obvias razones Porque no todas las familias O sea Tal cual Siempre habrá Un miembro criminal O algo parecido Pero cuando Hay un tío Un padre Un sobrino Un hermano Lo que sea Y tiene como Un sobrino Primo O sea Lo que sea pues Y esa persona La pone como si fuera La mejor persona Como si fuera La gran cosa Y demás Y ver ese momento De Maíz decepcionándose Y es como Güey No quiero llorar Pero si te agarras El sentimiento O sea Es que güey No mames O sea Solo narro esto Y ya se me soltó Una lágrima güey O sea Pinche vergüenza No mames güey Pero Es que está bien fuerte güey O sea Solo imaginarte Que eso a veces Sucede en la vida real O sea Entre familias Y demás Y descubrir Que era un criminal En todo este tiempo Pues si te agarras El sentimiento güey Porque es algo Que sucede güey Y luego ver el graffiti Que le dedican al final Es como Se hace mamón Y también algo Que me encantó O sea Ahorita Yo estoy perdido O sea Literalmente Ahorita estoy perdido Porque Algo que también me encantó Fue el aporte De Peter Parker La manera tan brutal Como Kimping Lo mata O sea Como de un pum güey Lo rompa la verrea güey O sea Con sus dos puños Y pan A la verrea güey Ya se me quitó Este sentimiento De tristeza güey O sea Ya Ya estoy tranquilo Pero volviendo Con la que no No se me quitó Pero regresando Cada momento Que Proulard Persigue a Maiz Morales Está cabrón güey Desde la primera persecución Hasta la última Hay un momento Hay un frame Que es Proulard Arriba de un edificio Pues así como pues Sentado ¿no? O sea Vigilando a Maiz Morales Y demás Yo no sé Si eso sea una referencia A Batman De Batman De anime de series Porque se notan lenguas Por la paleta de colores Y demás Me encanta O sea La neta digo Güey Cada vez que veo eso Me encanta No sé si sea una referencia Clara Pero esta cabrón Dije Esto es Batman güey Esto es Batman güey Esto es Batman También me encanta La comedia en esta película Yo me río muchísimo Con la película Cada momento Que Peter B. Parker Habla O sea El actor Jake Johnson Yo me estaba riendo Cada momento Que le decía A Maiz Morales No güey No se escapa Porque eso es una parte De respeto español No güey No hagas esto No güey Que no se quede Que no se tanto Hay un chiste visual En esta película Que a mí siempre me caga Son de esos chistes Que yo me carcajeo Aunque sea muy estúpido Cuando Peter B. Parker Y más Morales Ellas se salieron Con la CPU Y pues de la nada Peter B. Parker Agarra un bagel Y pues intentan escapar Sin hacer tanto ruido Y demás Y luego de la nada Uno de los científicos Dice Ah se van a escapar Tiene un bagel Que no se que Que no se tanto Y uno de los tantos científicos Que está ahí O sea En el fondo Se ve que Iba a tomar su café Y de la nada Es como Güey No mames güey Yo solo quería tomar el café No quería perseguir a dos Spiderman ¿Qué es esta mamada güey? O sea Yo me río con el rumor En esa película Luego voy a tocar Otros spoilers y demás O sea Más específico También algo que me encanta Es la animación Es simplemente precioso Durante su duración Vemos diferentes tipos De animaciones Con los seis Spiderman Que aparecen en pantalla Vemos desde animación Sumamente cartoon Hasta la animación Más 3D Que se puede ver En una película Luego el juego Que le da A 24 frames por segundo Con cada uno De los Spiderman Se siente también Orgánicamente Junto a las diferentes Técnicas que usaron Para poder animar A cada uno Desde el anime Algo blanco y negro Como si fuera De los años 30 y demás Es algo que realmente Me encantó De la película Cada frame en esta película Es arte Se nota que dedicaron Demasiado A cómo diseñar Los personajes Los edificios El estilo El estilo que realmente Se siente que Brooklyn Técnica rolas Como Sunflower Hasta What's Up Danger Pero siento que La banda sonora Compuesta por Danny Clementon Es uno de esos scores Que siento que están Infravalorados Desde su estreno Me encanta Cómo tiene pinceladas De rock Cartoon Anime Y por supuesto La forma como combina La personalidad De Miles Junto al entorno Que le rodea Es fantástico Se siente que estamos Escuchando a Brooklyn De una manera Extraordinaria Y ese tema Dedicado a Proble Está excelente Me encanta Cada momento Que se escucha Es como si fuera Algo terrífico Es una de mis Bandas sonoras Favoritas En toda la historia Y no es mentira Es de mis favoritas En toda la historia Del cine Y la forma como El arte En esta película Con la animación Se siente como Si estuviéramos Viendo Una película De cómic O sea No estamos viendo Algo diferente No estamos viendo Como si fuera La típica animación Al estilo Disney Pixar O algo parecido Si no es como La animación Si mira tanto El 2D Como el 3D Y el cheese No sé Cómo se llama Esa técnica En donde se mira Como que Lo negro Arrededor de los personajes O sea Cada vez Spider-Man y demás Pero me encanta Que se siente Como el clásico Estilo animado El modelo Y demás Se siente como Si fuera parte De un cómic Cada momento Que estamos viendo Una referencia visual O un escenario En sí Me estaba encantando Las escenas de acción Están de poca Madre Todas O sea Absolutamente Todas Desde la pelea Entre Peter Parker Contra el Duende Verde O Peter Parker Contra Prowler En la casa de la tía May Está excelente Y entre otras escenas Que honestamente Cada secuencia de acción Está muy bien pensado Tanto el montaje Los sentimientos Y demás Está cabronsísimo La neta O sea Pero rápidamente Vamos a ir Con algunos aspectos Que me encantaron De esta película O escenas O significados Y demás Por ejemplo Hay un giro Que es cuando Peter B. Parker Y Miles Morales Entran a la oficina De Lib Para poder robar La información De la máquina De Kimping Los datos Y pues obviamente Crea un nuevo USB Con toda la información Que está en esa computadora ¿No? Y yo dije Ah pues va De la nada Entra a Lib Y pues habla Con Peter B. Parker Y le dice Ah eres de otra dimensión Si te quedas aquí Pues te vas a morir Y la mamá Y yo dije Ah pues ok Es un personaje bien equis Hasta que vi Tal cual los pinches Google Que tenía el personaje Y dije No mames Que va a ser la doctora Octavius Y luego de la nada Peter B. Parker Le pregunta Oye ¿Cómo te dicen tus amigos? Te dicen Doc Ock Y pues de la nada Saca los tentáculos Y demás Y yo ¡Wala merga! ¿Qué tío? ¿Qué tío? Desde la primera vez Que vi ese giro Ve que como No mames Como que es la doctora Octavius No mames Que chingón Plotwist Nunca lo vi venir O sea Nunca lo vi venir Obviamente si notas Los Google Y demás Puedes decir Ah a lo mejor La doctora Octavius Pero tal cual Como la película Y demás Dije No güey No lo vi venir O sea La neta dije No mames No lo vi venir Hay otra escena Que realmente me encanta De esta película Pero que Hasta cierto punto Me tiene hasta la madre Gracias a TikTok YouTube Y demás ¿Qué es toda esta secuencia Con la canción De Whatsapp Danger? Cuando Mais Morales Va a dar el salto de fe A mí en lo personal Me encanta Porque es cuando Mais Morales Acepta como Spiderman Ya por fin Puede decir Ey Ya hice mi travesía Vimos mi origen Y demás Este es el momento Que yo me voy a transformar En Spiderman Y voy a ayudar A mis amigos Y demás Aunque yo tenga miedo Y eso lo vemos reflejado Cuando se suelta Del edificio Pues por tanto miedo Que tiene más Morales Pues se suelta Y pues se rompe Esa madre ¿No? Y es una secuencia Que me encanta Porque tiene mucho sentido Con todo el arco Del personaje Con todo lo que hemos visto Con las expectativas Y demás Pero Me tiene hasta la madre Porque cada momento Que quieren soltar Un dato curioso De la película Siempre se van con eso Oh Si no sabías En esta escena Mais Morales Cuando se deja agarrar Del edificio Hay pedazos del vidrio Es como wey Es obvio wey O sea No mames En serio va a haber alguien Que no sepa la analogía O el significado O sea Yo sé que me escuché Bien mamón Y demás Pero desde la primera vez Que lo vi Dije Era obvio wey Es neta Que alguien no lo vio De esa manera A lo mejor Me estoy poniendo bien mamón Solo a 5 de la mañana Si Solo a 5 de la mañana Ahorita Me estoy poniendo bien mamón Ahorita mismo Con todo eso y demás Y creo que la última escena O sea Momento que yo realmente Amo de esta película Es toda la escena Posqueritos Con el Spiderman 2099 O sea Miguel O'Hara Oscar Isaac Que me encanta Que Oscar Isaac Vaya a volver a interpretar A Miguel O'Hara En Across the Spiders Y es una clara referencia A este momento icónico De la cultura de Spiderman En la serie animada De los años 50 60 No recuerdo muy bien Es cuando los dos Spiderman Se apuntan Porque uno de ellos Es el impostor Y aquí pues obviamente Reemplazan al Verdader Spiderman Creo que es Con Miguel O'Hara Y pues está como que No tú eres tú No porque estamos Haciendo así Que no sé Que no sé Tanto Yo me cago de reza Cada vez que miro Esa secuencia O sea no les voy a mentir Es como Güey Esta perro Ah sí Se me olvidó Y iba a hablar De lo significado De la película Y hablé De las expectativas Y demás Pero hay algo Que me encabronó Demasiado En la manera Como la gente Está modificando El mensaje O le está dando Como que hasta cierto Punto Un significado Tan literal Lo de Cualquiera puede ser Spiderman Con todo este escándalo De los Star Talents En Across the Spiders Al menos En el doblaje latino ¿Por qué? Porque obviamente Lo que la película Nos quiere decir Y a la vez Lo vemos cuando se terminan Los créditos Pues o sea Cuando está esta secuencia Que la canción de Elevate Con la frase de Stanley Lo siento por si Hay ruido de pájaros En el fondo Ya son las 5 Y pues obviamente Los pájaros van a estar Pero bueno Volviendo al tema La frase que agarraron De Stanley Es que cualquiera Puede ser un héroe Sin importar la raza Sin importar El status quo O lo que sea Pues cualquiera Puede ser un héroe Si él tiene lo necesario De ser un héroe Y es algo Que honestamente No comprendo Como la gente Le está dando Un mensaje tan literal Lo de Puede ser Spiderman Porque esa lengua Es que el mensaje Es que no importa Si eres un muchacho De Brooklyn Un mexicano Un asiático Un afroamericano Desde tu color de pie Nacionalidad Lenguaje Lo que sea Si tú eres una persona Que quiere ayudar Al individuo En cualquier momento En ayudarle Como las cosas Más pequeñas A las cosas Más grandes Como Eh me puedes ayudar A esto Oh soy policía Y voy a salvar A esta persona De un secuestro Lo que sea Cualquiera puede ser Spiderman Porque lo importante De ser Spiderman Es que nosotros Ayudemos A la gente Ese es el mensaje De hecho hasta en la película Lo dicen No te lo tomes tan literal Pero ese es el mensaje Cualquiera de nosotros Puede ser Spiderman Pero obviamente No podemos ser Spiderman Porque si nos pica una araña Estamos muertos Bueno dependiendo De la araña Pero si osea Es algo que Honestamente No comprendo Porque vimos Todo el arco de Miles De ser este chico De Brooklyn Que tiene unas expectativas Sumamente grandes Por culpa de sus papás De la escuela Y demás Y a la vez Se tiene que convertir En Spiderman Y ya cuando atraviesa Todo ello Y ya cuando está Listo Para ser Spiderman En ese universo Es que ella se transforma En Spiderman Pero antes de transformarse En Spiderman Estaba ayudando A cada una de las versiones De Spiderman Y ser completamente Un Spiderman Así que No mames wey Osea Que cabeza les cabe Ah no Es que si estos Star Talents Pueden ser Spiderman Porque la primera película Dijeron de que Todos podemos ser Spiderman Que mamadas son esas wey Osea la neta Es como No te lo tomes tan literal Como te lo dice la película Es una manera de decir Tu puedes ser Spiderman Sin ser Spiderman Tu puedes ayudar al individuo Tu puedes ayudar A tu madre A tu padre A tu vecino Un extraño Lo que sea Tu puedes ser Spiderman Sin la necesidad De tener superes Y a la vez Sin necesidad De ser Peter Parker De Max Morales Podemos ser Spiderman Sin los poderes Y demás Y es todo lo que La película nos quiere decir Y lo hace de una manera Excelente La manera como Concluye esta aventura De Max Morales Este inicio y demás Y creo que ahorita No tengo nada más Que comentar Déjame ver Algunas notas Que puse así A lo pendejo ¿No? Que ya no tengo notas A lo mejor Lo voy a poner en edición Pero hasta el momento No tengo notas Lo siento por si El video está Totalmente desorganizado Donde hablamos De los Spiderman Casi lloraba Con la parte De la muerte Del tío De Max Morales Luego la animación O sea Es un desmadre Este video Porque no lo organice No puse puntos Y demás Tenía que hablar De esta película Porque es una película Que a mí me encanta Ya saben Le voy a dar un 10 de 10 Es una de mis películas Favoritas En la vida Top 3 animadas Pero es una película Que a mí me encanta todo Yo sé que a la gente Le mamá más Dark Knight Logan Infinity War Guardianes Y demás Hasta Spiderman 2 A mí me mamá Spiderman 2 Pero Into the Spiders Es una de esas películas Que cada vez que la veo Siempre tengo Una sonrisa Durante toda su duración Lloro con las mismas partes Me río con las mismas partes No puedo decir Que me identifico Completamente Con Max Morales Pero sí me identifico En algunas cosas Con Max Morales Y luego dentro de todo Este mensaje tan bonito Que deja la película Al final Es una demostración De Güey Tú puedes salvar El individuo Tú puedes ser Spiderman Sin la necesidad De ser Spiderman Así que si Aria necesita tu ayuda Ayúdale No pasa nada ¿Por qué? Porque todos somos héroes No, no me estoy poniendo Sentimental Por si se me escucha Así con un poquito La voz y demás Pero no mames Son las 5 días De la mañana No sé cuánto Me traje Hice O sea Material y demás No sé si vaya a durar Como que 30 minutos El video De pura pendejada O sea Literalmente Diciendo pura pendejada Pero ya está No sé Pero Está bien chingona Si no la han visto Mírala O sea No he conocido a alguien Bueno Sí una persona Pero no lo odia tal cual O no le gusta Pero No es de su agrado Por diferentes razones Que me haya dicho No me gusta la película Pero no le voy a dar la oportunidad Tienen que verla La neta Tienen que verla Y en serio Lo siento Por la desorganización En este video Por la manera como hablé Por la manera que casi lloraba Y demás Pero Se son las películas Amo las películas Y eso es lo más importante Para mí No importa Si es animada Si es la reacción No importa Intro de Spyverse Es cine Es una carta de amor Y no va a ser el mejor video Que tú vayas a ver Acerca de esta película Bye Chau